a la tarjeta la metí y le hizo el formato me la hizo el formato rapidísimo y ya está listo el rockaster pro esto es una máquina muy buena tiene una cantidad de cosas maravillosas si es verdad que con el upgrade que le hicieron no me gusta no me gusta pero es superior a esto es superior así que lo único que te puedo decir es que este que está aquí se empaca y se va voy a preguntar cuántos días tengo creo que son 30 en total 30 días porque lo pienso regresar hay muchas cosas esto es hierro esto es hierro esto que está acá de material que está acá es hierro este material que está aquí es de hierro estos materiales son de plástico de plástico es plástico plástico la calidad de acá es inferior una de las otras cosas que te voy a decir cuando tú lo apagas cuando tú lo pagas tú le puedes dar dos veces acá rapidito lo pagas lo que miren está tengo que dejarlo pegado por mucho que le deje no tengo que meterle aquí la mano ok mira todo lo que demora el procesador es extremadamente lento comparado con esto este es rápido ahora vamos a encenderlo mire vamos a encenderlo cuántos pasos mira todo lo que demora para encenderlo ok preparación tengo que estar dándole aquí o le doy acá le voy a dar acá porque si aquí me son muchos pasos voy acá cambiar cada vez que tú lo desenchufa se pierde esto el día lo voy a dejar así son uno dos tres pasos para llegar a encenderlo vamos a encender este listo ya lo encendió ya usted está escuchando hasta la música